La nueva emisión de arriba a Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Comenzamos este bloque informativo desde Kennedy Central, donde está nuestro periodista Andrés Sánchez. Andrés nos tiene un informe con todas las nuevas medidas que rigen en la capital del país a partir de hoy para contener contagios de COVID-19. ¿Cuáles son? Andrés, muy buenos días. Así es, Andrés, televidente, seis de la mañana y cuatro minutos. Las medidas anunciadas por el distrito en esta reunión extraordinaria con el Comité Epidemiológico Nacional son las siguientes, y mucha atención porque se suspende el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicos y privados hasta el próximo 9 de mayo. Se decretó la ley seca permanente, recuerde que solo se permite la venta de licor a domicilio y se mantiene el toque de queda a partir de las 8 de la noche para todos los establecimientos, entidades e industrias deberán cerrar a las 7 de la noche para poder cumplir precisamente con el toque de queda que iniciará a partir de las 8 de la noche. Se mantiene el modelo 4x3 que viene operando en toda la capital con cuarentena general desde el jueves a medianoche hasta el lunes a las 4 de la mañana. Se mantiene el pico y cédula, pero también el distrito ha hecho un llamado a las diferentes empresas para que a partir de hoy los empleados puedan salir hacia las 5 de la tarde y evitar aglomeraciones en el sistema transmilenio, en las estaciones y en diferentes puntos de la capital. De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, toda la ciudad registra una alta afectación por el tercer pico. Todas las localidades en especial, esta la localidad de Kennedy, que amanece con 4.175 casos y quizá algunos de los más afectados son los vendedores informales que a diario salen a las calles de Bogotá para intentar conseguir el sustento para sus hogares. Buenos días, bienvenida arriba a Bogotá. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, Lorena Velasco. Lorena, ¿cómo ve el panorama en la localidad de Kennedy? Y las personas se están cumpliendo, a pesar de que es una de las localidades con más casos de COVID, específicamente la UPZ Kennedy Central. Pues la verdad es que, digamos que a mí me parece, o no sé, creo yo, que, digamos, la gente trabaja de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo se quedan en casa. Pero, sin embargo, podemos ir a la cicloruta, podemos llevar los niños al parque. O sea, a mí me parece una boba. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente vive de esto. La gente que no sale ese día y tiene niños. Yo tengo tres niños en mi casa. ¿Y usted sale todos los días a vender jugo de naranja? Sí, pero, pues, sin embargo, yo no salgo porque, digamos, una multa que está casi en un millón de pesos, obviamente no hay para pagar algo así. Y, pues, hubiéramos hecho, digamos, algo. Antes, en Semana Santa, todo el mundo se fue de paseo. O sea, todo el mundo se largó y ahí volvió y ahí contagiado. Pensando en reabrir los colegios. Ok. No, a mí no me parece porque, pues, se supone que estamos en el tercer pico de la pandemia. Hay que seguir cuidándose, Lorena. Entonces, yo creo que no deberían los niños ir por el momento al colegio porque... Bueno, esa es una de las medidas que anunció el distrito, que no van a enviar a los niños por ahora al colegio. Sí, claro, pero, pues, digamos que los que reabrieron deberían volver a los niños a la casa porque no... Y, pues, la verdad, hasta me llame y como que no... Ay, no me cuadra. O sea, no me sirve. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Bogotá. Rápidamente, el llamado a las empresas es a que les dejen salir a las 5 de la tarde, muchos. Bueno, no, el llamado a las empresas es que sean conscientes y que, digamos, el tema de los centros comerciales y almacenes de cadena, digamos, eran también de tomar medidas y cerrar esos almacenes porque, ¿quién dice que uno no se contagia con venir? Listo, muy amable. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Bogotá. Pero a propósito de esta situación, el distrito continúa monitoreando los diferentes hospitales de la capital del país ante la alta ocupación y el número de solicitudes de personas diariamente precisamente para una unidad de cuidados intensivos. En el siguiente informe les contamos más detalles. Bogotá pasó a nivel 4 de transmisión. Todas las localidades están en alerta naranja. Santa Fe, Usme, Tunguelito, Engativá y Rafael Uribe están ya en alerta roja. En el transcurso de los próximos días, todas las localidades estarán en alerta roja. 73 personas murieron en las últimas 24 horas en la ciudad y el nivel de ocupación UCI llegó a 91%. Las tres UPZ de Suba, Suba, Rincón y Tibaúye siguen siendo las que tienen más alta transmisión en Bogotá. En Engativá también, la de Garcés Nava, la UPZ de Garcés Nava sigue siendo la que tiene más transmisión. Las UPZ Fontibón, Kennedy Central y Bosa Centro son las que tienen mayor cantidad de casos activos. Las mayores tasas de contagio, Candelaria, Santa Fe, Mártires, una parte de Puente Aranda y una parte de Chapinero. Es decir, en este momento no hay una localidad a salvo. El distrito insiste en que la vacunación es el principal método de protección. Tal vez hoy en la noche o mañana de madrugada le entregan a la Secretaría Distrital alrededor de 155.000 dosis nuevas de vacunas de AstraZeneca para disponibilidad de las personas. 40 ventiladores llegarán de Corea esta semana y el gobierno entregará 100 más. Es decir, que solo quedan disponibles 140 ventiladores para la atención de contagiados. Y el distrito insiste en el llamado a los ciudadanos no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19, mantener las medidas de autocuidado como el lavado de manos, el uso permanente del tapabocas y también el distanciamiento en espacios públicos y por los diferentes entornos de la capital. Con esta información y las imágenes de aquí de Kennedy Central, una de las UPZ con más casos de COVID, de Aníbal, Sandra y Televidentes, yo los dejo y nos vemos en minutos desde otro punto de este sector del suroccidente de la capital aquí.